Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en esta pregunta se nos dan las configuraciones de las capas de valencia de tres elementos y en el apartado A se nos pide que indiquemos para cada una de ellas en qué grupo está el elemento en la tabla periódica y el número de oxidación más probable o más importante para cada uno de ellos. Bien, recuerda cómo se relaciona la configuración electrónica de un elemento con su posición en la tabla. Cuando tenemos la configuración electrónica de cualquier elemento, se llama el electrón diferenciador al último electrón que se ha metido en la configuración electrónica. En este caso hipotético sería el 4P5. Bien, pues en ese electrón diferenciador es el que nos va a dar la clave para determinar su posición en la tabla. Vamos a ver cómo se hace, que es muy fácil. Bien, como saben, la tabla periódica está formada por columnas, las que se llaman grupos, y por filas, las que se llaman periodos. De forma que tenemos cuatro grandes bloques. Tenemos un bloque que se llama el bloque S, formado por dos columnas, S1 y S2. Y luego un gran bloque, bloque P, formado por seis columnas, que se llaman P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Bloque D, diez columnas que van desde la D1 hasta la D10. Bien, observa que no es por casualidad, pero cada uno de esos bloques contiene tantas columnas como electrones le caben a ese tipo de orbitales. Bien, continuamos. Con el electrón diferenciador, según en qué orbital caiga, ya sabemos en qué columna está. ¿Y cómo sabemos la fila? ¿En qué periodo está? Bien, pues eso lo sabemos porque el periodo nos lo da la capa más externa ocupada por electrones. Puede coincidir con el electrón diferenciador si es el más alejado y si no, la que sea. La última acaba ocupada por electrones. Por ejemplo, en este elemento tendríamos que es un elemento tipo P4, por estar en esa columna, y estaría en el segundo periodo, sería un 2P4. Su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P4. Vale, pues para los elementos que se nos ha dado, el elemento A, como su capa de valencia acaba en S2, pues es un elemento que está en esta columna, la columna S2. Para el B, pues NP3, pues se acaba en P3, pues está en la columna P3. Y lo mismo sucede con el C, que es un P5, pues está en esta columna. De forma que ya podemos decir los grupos a los que pertenecen, a los grupos 2, 15 y 17 de la tabla periódica respectivamente. Bien, luego además se nos pide que demos el número de oxidación más probable para cada uno de ellos. Bien, ya sabes de sobra que todos los átomos, todos los elementos, tienden a tener 8 electrones en su última capa ocupada. Esto es lo que se conoce como arreglar el octeto. Tienden a tener la capa de valencia completa, con 8 electrones. Bien, vamos a ver las capas de valencia de cada uno de los 3 elementos que se nos han dado. Al primero, el NS2. Para él, ¿qué es más fácil para completar el octeto? ¿Adquirir 6 electrones más o perder esos 2? Pues obviamente, lo más probable es que pierda esos 2 electrones. De forma que su número de oxidación más probable va a ser más 2. Va a quedar descargado con 2 cargas positivas. Ejemplos de estos son los iones calcio, el ión magnesio. Bien, vamos al B. El B tiene 5 electrones en su capa de valencia. Pues para él lo más fácil va a ser aceptar 3 electrones, con lo que su número de oxidación va a ser 3 negativo. Y para el último, que tiene 7 electrones, pues lo más cómodo va a ser aceptar 1 más, de forma que tenga 8 y ya complete el octeto. Por eso, su número de oxidación más probable va a ser menos 1. Ejemplos de estos son los floruros, floruros, los muros, etc. Bien, en el apartado B se nos dice que si las capas de valencia de S nos han dado la n fuese 3, que escribamos la configuración electrónica del elemento que corresponde cada uno y digamos su símbolo. Bien, pues las configuraciones electrónicas de estos tres elementos van a terminar en 3S2, 3S2, 3P3 y 3S2, 3P5. Lo que hemos de hacer es completar lo que falta de la configuración electrónica. Para ello ya sabes que tenemos que ir rellenando esta estructura siguiendo el orden que nos dan estas flechas. Bien, comenzamos en el A, tendremos que la configuración será 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. En el B, pues será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. En el C tendremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Bien, lo que vamos a hacer ahora es localizarlos en la tabla periódica. Para ello usamos el electrón diferenciador. En el primer elemento, como es 3S2, sabemos que está en el grupo 2, en la columna S2 y en el tercer periodo. Por tanto, este elemento está situado ahí y es el magnesio, su símbolo MG. Bien, para el elemento B, su electrón diferenciador es 3P3. Sabemos que está en el grupo 15, en la columna P3, en el periodo 3. Por tanto, está localizado aquí y ese elemento es el fósforo, símbolo P. Y para el último, como es 3P5, pues está en el grupo 17, en la columna P5, en el periodo 3. Por tanto, está localizado en esta posición. Y como ya ves, el elemento que está ahí es el cloro, su símbolo es CL. Bien, en el apartado C se nos pide que indiquemos el orden de los radios atómicos. De forma muy rápida vamos a recordar cómo varía el radio atómico al bajar en un grupo, aunque no es el caso que nos ocupa, pero así lo recordamos. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la primera columna, el primer grupo, observamos que todos los elementos de esa columna, su electrón diferenciador es un S1, obviamente, pues están en la columna S1. Pero, ¿qué sucede? Pues que al ir bajando van habiendo más capas completas, más capas de la corteza completas. Y, por tanto, el radio atómico va aumentando al bajar en un grupo. Bien, ¿y qué sucede al desplazarnos en un periodo, que es lo que nos ocupa en este ejemplo? Bien, vamos a tomar como ejemplo este grupo. Observa que en todos ellos tienen ocupadas dos capas de la corteza con electrones. Pero, ¿qué sucede según vamos yendo hacia la derecha en la tabla? Pues que se va añadiendo un electrón más a la corteza y, por tanto, un protón más al núcleo. Como sabes, por la ley de Coulomb, cuanto mayor es la carga, mayor es la tracción. En este caso, al ir desplazándonos hacia la derecha, va aumentando la carga tanto en corteza como en núcleo. Por tanto, la atracción va siendo mayor y, por tanto, los átomos se van contrayendo. Gráficamente, tendríamos esto. Bien, pues teniendo en cuenta las posiciones de los tres átomos que se nos han dado, sabemos que el radio mayor es el del magnesio, después va el del fósforo y, por último, el del cloro, que es el más chiquitito. Bien, en el último apartado se nos pide que indiquemos, de forma razonada, el orden para las energías de ionización de estos tres elementos, el magnesio, el fósforo y el cloro. Como sabes, la energía de ionización es la energía que hay que suministrar para expulsar un electrón de la corteza. Lógicamente, el electrón que se va a liberar va a ser el que menos fuertemente está ligado al núcleo. Por tanto, vamos a expulsar el último electrón, el más lejano, el más externo. El electrón más externo va a estar más lejos del núcleo cuanto más grande sea el átomo, ¿de acuerdo? Al ir hacia la derecha en un periodo, como sabes, los átomos van siendo cada vez más pequeños. Por tanto, el último electrón va a estar más cerca del núcleo, va a estar más atraído por el núcleo, cuanto más a la derecha estemos en la tabla. Por tanto, la energía de ionización va a aumentar al desplazarnos hacia la derecha en un periodo. Por tanto, para los tres átomos que se nos han dado, el magnesio va a ser el más grande, tiene una energía de ionización menor, después va el fósforo, que es más chiquitito, y por último el cloro, que es el más pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!